Bad Nurse Nakamura nació en el año 1974 en Japón. Debutó como luchadora en la década de 1990. Sus nombres de luchadora fueron Bad Nurse Nakamura, Rie y Rie Nakamura. Tuvo el personaje de una dulce enfermera. Luchó en muchas partes de Japón y en empresas como en FMW. Se enfrentó a oponentes como a Keiko Iwami, Megumi Kudo, Sakura Hirota, entre muchas más. Bad Nurse fue FMW Women's Champion ganándolo en el año 1995. Se retiró como luchadora en el año 2000 debido a una lesión en la espalda. Una vez retirada, Bad Nurse ha entrenado a varias luchadoras.